Ay, naranjas, sabor a melancolía Todos los días, María me lo decía Ay, naranjas, sabor a melancolía Todos los días, María me lo decía Hay días que saben a miel, otros que saben a sal Días que esperas que llegue y demoran en llegar Hay noches frías, otras calientes Recuerdos gratos y recuerdos del ausente Ay, naranjas, sabor a melancolía Todos los días, María me lo decía Ay, naranjas, sabor a melancolía Todos los días, María me lo decía Yo me sentaba con mi papá a comer naranjas Qué recuerdos dulces, recuerdos del alma Qué días bonitos son las navidades Esperando el año nuevo con felicidades Familia, vecinos, amigos Ay, naranjas, sabor a melancolía Todos los días, María me lo decía Cada vez que llega la Navidad Vuelven los recuerdos Con el fin de año mi corazón añora esos tiempos Se bailaba, reía, gritaba, gozaba, cantaba, brincaba Ay, qué buenos tiempos Se bailaba, reía, gritaba, gozaba, cantaba, brincaba Ay, qué buenos tiempos Y, qué buenos tiempos ¡Epa! Cada vez que llega la Navidad vuelven los recuerdos Con el fin de año mi corazón añora esos tiempos Se bailaba, reía, gritaba, gozaba, cantaba, cantaba, brincaba, ¡ay qué buenos tiempos! Ay, naranja, sabor a melancolía, todos los días María me lo decía ¡Gracias!